¡Smile & Learn! Te explico algunos. ¡Mira cuántos robots hay! Queremos meter dos en cada caja, pero necesitamos saber si sobrará alguno. No podemos enviar a las tiendas cajas con un solo robot. Para saberlo usaremos los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad nos permiten saber rápidamente si un número es divisible entre otro. Es decir, si al dividir un número entre el otro, el resto es cero. Cuando un número es divisible entre otro, también se dice que el número por el que lo hemos dividido es su divisor. Por ejemplo, si tenemos cuatro robots y queremos guardar dos en cada caja, no sobra ninguno, porque el resto de la división es cero. Entonces cuatro es divisible entre dos, y el número dos es su divisor. Pero tres, por ejemplo, no es divisible entre dos. Porque si dividimos tres entre dos, el resto es distinto a cero. ¡Mira! El resto es uno. Cada número tiene su propio criterio de divisibilidad. Algunos se basan en sumar todas las cifras del número, otros en mirar sus últimas cifras, y algunos en hacer varias operaciones sencillas. Hoy hablaremos de los números divisibles entre uno, dos, cinco y diez. Números divisibles entre uno Hay un número muy especial con el que no hace falta ningún criterio de divisibilidad, porque cualquier número que se te ocurra es divisible entre él. Se le conoce como el divisor universal. ¿Sabrías decirme cuál es? ¡Exacto! ¡El uno! Todos los números se pueden dividir entre uno y el resto siempre será cero. Pero venga, vayamos a solucionar el problema de los robots. Números divisibles entre dos Como puedes ver, tenemos 264 robots, y antes te dije que quiero poner dos robots en cada caja. Necesitamos saber si faltará alguno para que todas las cajas estén completas. Para esto usamos el criterio de divisibilidad del dos. Es muy fácil. Si el número es par, es divisible entre dos. Y si un número es impar, no es divisible entre dos. El resto, es decir, el número de robots que sobran, es uno. Eso significa que nos sobraría un robot y tendríamos que fabricar uno más para completar la caja. ¡Hagamos la prueba! Para saber si un número es par o impar, tenemos que fijarnos en su última cifra. La última cifra de 264 es 4, que es un número par. Entonces, 264 es par, y debería ser divisible entre dos. Vamos a probarlo. Mira, el resto es cero. Hemos comprobado que el criterio de divisibilidad funciona. ¡Fantástico! No ha sobrado ningún robot. Números divisibles entre cinco. Aquí tenemos las muñecas. En este caso, guardamos siempre cinco en cada caja. Para saber si podemos dividirlas en cajas de cinco, podemos usar los criterios de divisibilidad. Para saber si un número total es divisible entre cinco, solo tenemos que mirar la última cifra. Es muy fácil. Todos los números que acaben en cinco o en cero son divisibles entre cinco. Tenemos 875 muñecas, por lo que si las guardamos de cinco en cinco no sobrará ninguna. ¿Sabes por qué? Piensa en la tabla del cinco. Miremos las últimas cifras. ¿Notas algo? ¡Exacto! Todos los resultados acaban en cinco y cero, como en nuestro criterio de divisibilidad. Vayamos a la zona de las canicas. Números divisibles entre diez. ¡Tenemos 6741 canicas! Estamos metiendo diez en cada caja, por eso ahora necesitamos conocer el criterio de divisibilidad del número diez, para que no sobre ninguna. Es el más fácil. Simplemente tenemos que fijarnos si el número que queremos dividir acaba en cero. ¿Qué crees que nos pasará cuando empaquetemos todas nuestras canicas? Muy bien, nos sobrarán canicas porque el número 6741 no es divisible entre diez. ¿Puedes adivinar cuántas nos sobrarán? ¡Sobrará una! ¡Bien hecho! ¡Muchísimas gracias por tu visita! Espero que te haya gustado aprender sobre los criterios de divisibilidad. Son muy útiles para el día a día. También te servirán para tus clases de matemáticas del cole porque nos dan pistas para simplificar fracciones, saber si un número es primo y un montón de cosas más. ¡Hora del descanso! Si tienes hambre, puedes pasarte por la frutería de mi hermano Alberto. Está aquí al lado y además le encanta que le visiten para enseñar sus criterios de divisibilidad favoritos. ¡Te lo pasarás genial! ¡Hasta luego! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.